Se llama, si te pudiera mentir, así que nos volamos con sabor a la timpania, tema siguiente de salsa. Así que nos volamos, tíza, sí, vámonos. Hablamos señores, agarres a tu chica, a tu amiga, a tu novia, a tu esposa, a tu amante, te temes, si te pudiera mentir, salsa, con sonido a la timpania. Hablamos. Le pedía a tu gaya, ósea, dice, salsa. Dice, si te pudiera mentir, te diría que a ti. Todo va marchando muy bien Pero no es así Esta casa es solo un pensamiento Que habla de ti Es tu voz como este mismo viento Que viene hacia mí Cada vez me duele perder Salsa Tomás Para la abuelita del Arenal Siempre con la tinfania El ángel César Esgarindo Invitación presente de noviembre Y la presencia de Guisa de Quenota Esas tardes Me asustan Y no me hacen bien Caminar En sentido contrario A lo que es miedo Dice A veces creo Que me necesito Danza Si alguna y otra vez No me acudiré No me acudiré He hecho unos calles de mil Pensando en todo el final La amante del Budimis, ¿verdad? Si, si tu amante Aunque usted no lo crea No existe Aunque usted no lo crea No lo crea La Rey King Sopra bro, para Luisito, Rey Que necesita ella ¿Cómo no? Dice Sé que no hay un corazón Que siempre me gusta La gente de Como 2000 Bocura tinfania Desde que imploro Y regreses a mí Tanza dice Que si fuera de ti Que sabor Te diría que aquí Marían Díaz Agüíte, te invito Todo va marchando Miquela, la seis O si tecas O si tecas O si tecas Cada vez Cada vez me duele perder Un minuto más Esto, esta con cariño Ay, el amor El amor, el amor, el amor Sigue A veces creo El amor, el amor, el amor, el amor Es posible es dejarte de amar No existe Bienvenido 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 Estás escuchando Subirnos.net Cabina, caja pesa Cabrón 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 Sé que no hay un corazón Que siempre lo mismo por ti Desde que imploro Y regreses a mí Este tema es especialmente para mí De parte de yo, ¿eh? Dice Dice Ja, ja El sabor Si se pudiera mentir Me diría mi amor Que soy feliz Pero nada soy sin ti Y me muero de amor Solo por ti Pudiera, si pudiera Te diría mi amor Que soy feliz Viera, si pudiera fingir Y me muero de amor Solo por ti Si te pudiera mentir Te diría mi amor Que soy feliz Pero nada soy sin ti Y me muero de amor Ya me voy Ya me voy Es que mañana tiene frío Ya me voy Ya me voy Ya me voy Dice Dice La salsa dice Ja, ja Si te pudiera mentir Te diría mi amor Que soy feliz Pero nada soy sin ti Pero nada soy sin ti Y me muero de amor Solo por ti Si te pudiera Si te pudiera mentir Si te pudiera mentir Si te pudiera mentir Si te pudiera mentir Te diría mi amor Que soy feliz Pero nada soy sin ti Y me muero de amor Siendo callejero De la Sota, Florida Dice Dice Pedro Domínguez Con la banda de la colonia Creación de Petro Vallejo Juan Zaragoza Valle Daís Doris Madorines Y Ceball Que descanse Si Daís Romane Empezamos Vamos Vamos Si te pudiera mentir Te diría mi amor Que soy feliz Esta tarde Estoy osando por ti Muero de amor Solo por ti Si pudiera Si pudiera Me diría mi amor Que soy feliz Sonido de rumor Rubio Pero nada soy sin ti Y me muero de amor Solo por ti Para Papá Gato Dinámico Los cayonazos Si te pudiera mentir Me diría mi amor Que soy feliz Pero nada soy sin ti Me muero de amor Solo por ti Me diría mi amor Que soy feliz Si pudiera Si pudiera fingir Y me muero de amor Si te pudiera mentir Si te pudiera mentir Te diría mi amor Que soy feliz Pero nada soy sin ti Y me muero de amor Se va Se va Se va Se va Se va Leano Gómez Amén Los sonidos Es una activa radio De una carpa Ahora nos vamos Uno de mañana de la noche Yo voy a preparar Muchas gracias DJ Jorge Tu DJ Carlitos Giovanni El Meño Leches José Si te pudiera mentir Me diría mi amor Que soy feliz Y cantarte Si me muero de amor Solo por ti La producción de mañana de la noche Te diría mi amor Gracias señores Vamos Vamos Te muero por ti El Sabor del Mesías El Sabor del Mesías El Sabor del Mesías Tizas Vámonos Hablamos señores Algo romántico Agarres a tu chica A tu amiga